El platillo volador El platillo volador Si tiene la postocilla Si lo pierdes Si lo pierdes Si lo pierdes de leche Guadalo mi perro Ay Perdi el apetito Bueno ya he volvió No, eso es como animar Este dedito se fue con apus Este dedito Tu perdió un tornillo El dedito se fue a la playa El dedito se fue Oh, oh, oh Oh, mira amor Manny perdió sus piernecitas Oh, oh, oh Si 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 Están seguros. ¿Alguien que pueda necesitarme, doctor? Fuego. Y mucho. Ah, y es lo único que sabe decir.